En el marco de la formulación del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034 de la Universidad Nacional de Colombia, todas las sedes de la universidad en el país contribuyeron con este proceso de construcción colectiva a través de la conformación de mesas de trabajo. El profesor Wilman Antonio Delgado Ávila, secretario académico de la sede Tumaco, hizo parte de las mesas de trabajo de la sede. ¿Cómo se desarrolló el proceso de conformación de las mesas de trabajo en la sede Tumaco? Bueno, muy buenos días. Quiero contarte que en la sede de Presencia Nacional Tumaco, entonces asumimos la planeación Ley 2034 con una total responsabilidad, buscando primero un empoderamiento de las directivas y de todo el equipo administrativo de la sede. Lo primero que hicimos fue una interiorización de los objetivos. Quisimos también hacer una contextualización, llevar estos objetivos a un lenguaje común en el que todos los integrantes que planeábamos invitar a ellos pudieran entenderlos de una manera fácil. Para ellos nos apoyaríamos en distintas herramientas como videos, videos fractales y muchas otras reuniones para poder hacer esta tarea y que el trabajo nos saliera de la universidad. Luego, una vez ya teníamos esta parte interiorizado de los objetivos, que tuvo que hacer una adaptación de las herramientas que nos habían dado la oficina de planeación y estadística de la universidad, pues contextualizarlas, adaptarlas a la sede y al territorio del 50. Después de que teníamos entonces estas herramientas, entonces ya adaptadas, entonces vino la realización de planear quiénes iban a ser nuestros actores en este proceso. Y todo el proceso de convocatoria para invitarlos, ¿cierto? Para ellos lo mismo, los apoyamos mucho en las redes sociales, en los videos, en llamadas telefónicas, dado las difíciles condiciones de conectividad que a veces se presentan en la región y pues en el nuevo contexto que estábamos viviendo por la pandemia. ¿Qué sectores de la comunidad participaron? En la conformación de las mesas de la sede de Tumaco, entonces buscamos una participación muy amplia de todos los sectores de la comunidad, teniendo en cuenta sobre todo los líderes y las lideresas de la región, ello porque, dado la cultura, el contexto cultural, son personas muy importantes e incluyentes. Queríamos que las personas, la comunidad se apropie, ¿cierto? y se empodere de su universidad, sean ellos los que participarán de forma activa en la construcción de este plan. Además de ello, entonces, muchas instituciones que hacen también instituciones gubernamentales, ¿cierto? Estaba la alcantía de Tumaco, la gobernación de Tumaco, instituciones comunitarias como la diócesis de Tumaco, la escuela casa taller, yo, la fundación Tumac, muchos sabedores y sabedoras, y también quisimos contar con la participación de actores externos, expertos en las distintas temáticas que se aportaban en los distintos objetivos. También contamos, entonces, con la participación de los docentes y, muy importante, nuestros estudiantes, tanto los que están aún en sede de Tumaco como los que ya hicieron movilidad a sedes andinas e incluso estudiantes de otras sedes, otros estudiantes deportados. ¿Cómo fue el resultado del proceso en las mesas de trabajo? Los resultados fueron muy, muy, muy alentadores, de verdad, creo que desbordamos nuestras propias expectativas. Tuvimos 240 participantes, ¿cierto? 124 de ellos integrantes de la comunidad universitaria, entre docentes, estudiantes y administrativos. 52 participantes externos, entre sabedores, sabedoras, personas representantes de las distintas instituciones y expertos en los distintos temas. también tuvimos la participación de más de 755 participaciones, digamos, en línea, en los encuentros y llevamos a cabo 64 participaciones asincrónicas a través de formularios que enviamos a las distintas comunidades. Invitamos a toda la comunidad a consultar la página Unali Nova Play 2034, donde están alojados todos los documentos derivados del proceso de las mesas de trabajo. La Universidad Nacional de Colombia reconoce el aporte de sus docentes, líderes en las mesas de trabajo, que fortalecieron la construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional Play 2034. La Universidad Nacional de Colombia reconoce el aporte de sus docentes, científico y colectivo de nación.